Este proyecto de pequeños gigantes comenzó con él, comenzó con Juan Ignacio. Sí, con vos. Vimos muchas diferencias de lo que era una mamá de hospital y una mamá de sanatorio. Y necesitaban mucha ayuda y estos niños también necesitaban mucha ayuda. Y la verdad que así empezó todo este camino y empezamos a contener a los papás y a contar en primera persona lo que nos pasaba. Y así empezamos con esto y hoy es un sueño cumplido y hoy es un trabajo que queda muchísimo más por hacer. Y la verdad que estamos más que agradecidos con todas las autoridades, con esta declaración de interés provincial, con los médicos que nos apoyan. Y así que es todo un sueño cumplido para nosotros. Bueno, esto empezó con el nacimiento de Juan Ignacio, ¿no? Fue un trabajo particular. ¿Y cómo va a ser la ayuda que ustedes plantean dar desde la fundación a, bueno, a madres que estén, hijos e hijas que estén atravesando esta situación de ser prematuro? Desde lo emocional a los padres, porque no es fácil ser mamá de un niño prematuro. Pasan muchas cosas. Y desde los niños de la parte del seguimiento, desde lo profesional, estimuladoras, médicos, pediatras, todo lo que se necesite para ese seguimiento. Bien. Bueno, el agradecimiento también, me imagino, para las autoridades por permitir el espacio, acompañar y apoyar este proyecto. Sí, por supuesto. Sobre todo a nuestro gobernador electo, el doctor Herrera Huat, que siempre nos acompaña, al doctor Alarcón, al doctor Lisandro Bermador, y sobre todo a Ricardo Welbart, que siempre, en cada puesta en valor nuestra, siempre nos ha ayudado, siempre nos ha acompañado. El doctor Herrera es neonatólogo, él entiende mejor que nadie nuestro trabajo, al igual que el doctor Alarcón, así que más que agradecidas con ellos. Pequeños Gigantes es una fundación que hoy arranca, hoy están haciendo, y es muy importante para la provincia, ya que es de las pocas fundaciones que abarca la problemática de la prematurez. Insisto, son muy pocas a nivel país, y como para dimensionar la importancia que tiene la prematurez, en el mundo nacen 15 millones de prematuros, aproximadamente un millón de estos niños va a fallecer, y los sobrevivientes a la prematurez, muchos de ellos quedan con alguna secuela o complicación, entonces realmente ese es un problema sanitario, ese es un problema social de altísimo impacto. Entonces, que hoy nazca esta fundación, y desde el Ministerio apoyarla y ser un aliado, para nosotros es muy importante, y como provincia es un gran logro. Hablaba, ¿no?, que la tasa de prematurez en la provincia es del 10% y es imposible de bajarla. Con esta fundación lo que se pretende justamente es tratar de abastecer lo más que se pueda a las familias. Sí, sí, exactamente, 10% es aproximadamente, eso es a nivel mundial prácticamente esa cifra. Los prematuros que más preocupan son los prematuros extremos, o sea, que nazcan mucho antes del tiempo previsto, ¿no es cierto? Y claro, la idea es acompañar, como requieren asistencias múltiples, realmente tanto social como sanitaria, educacional, bueno, realmente el abordaje tiene que ser integral. Y bueno, la fundación justamente viene a articular estas armas para poder brindarles a estos niñitos igualdad de oportunidades y que se puedan desenvolver en su vida con normalidad. Ministro, cambiando un poco de tema, ¿no?, y hablar un poco de los comedores y merenderos de nuestra provincia. ¿Cómo está la situación de ellos? Es una temática que sigue creciendo día a día en el país, más que en la provincia. El alimento es una de las necesidades fundamentales, indispensable, una necesidad básica, que está siendo cada vez más demandada por parte de la sociedad en sí. Insisto, en la Argentina, Misiones no está ajena de esta crisis económica nacional y por ende acá también la demanda sigue siendo creciente, ¿no es cierto? Así que nos demanda a nosotros una inteligencia, una logística para poder volcar todos los insumos y todo el presupuesto económico que tiene el Estado, el gobierno de la provincia para poder paliar esta situación y así volcarla a los sectores más vulnerables y que no se vayan para terceros que eso uno no desea, ¿no es cierto? Misiones no se vayan para terceros que eso uno no desea, ¿no es cierto?